Hola, ¿cómo están? Yo soy Ángel y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, como en el video de hoy, como creo que ya lo vieron en el listo del video, vamos a estar cuidando a la mascota de apoyo emocional de mi mamá. Vean, aquí está el bebé. Ya se está durmiendo porque tiene sueño, entonces ahorita no me voy a grabar nada, nada más les quería dar la introducción a lo que van a ver en este video. Y pues van a ver cómo es cuidarla, le voy a dar de comer, la voy a cambiar de pañal, la voy a bañar, se va a dormir conmigo aquí. Bueno, van a ir viendo. Vamos con el video. Oigan, pues ya este es otro día. Ayer no les grabé nada porque después de grabar eso, tuve que salir a hacer unas cosas. Ah, pues son cosas de Angel Store. Si no han seguido mi cuenta de Angel Store, se lo voy a poner aquí, el arroba. Esta es también una de las cosas que estoy vendiendo ahorita. Ahorita tengo lentes, voy a ponerle fotos aquí. Pero está bien padre, deberían de ir a seguir mi cuenta. ¿Por qué no la siguen todavía? Bueno, otra vez, regresando al video. Estoy aquí con Lisa. Ahí está. Ella está comiendo moras y uvas. Y yo estoy comiéndome una marucha y una fanta de fresa. No les grabé, pero le cambié pañal. Es la primera vez que le cambié pañal. Este... Ay, que le... Estaba metiendo toda la uva y no le cabe en la boquita. Ah, la está pelando. Quieren ver. La peló, le quitó la cáscara y se comió la adentro. Este le cambié el pañal y le quité la ropa porque yo le estaba como incomodando. Entonces dije, ahí se la voy a quitar. Mira, le quiso su blusita. Traía esta blusita. Por eso ahorita no trae nada. Me muestré pañal. Este... Y ahorita la voy a subir. Vamos a esperar a mi hermana. Y luego con mi hermana voy a ir a hacer la despensa. Todavía no sabemos si nos la vamos a llevar porque no sabemos si nos vayan a dejar entrar a Soriana con ella. Pero igual a lo mejor sí nos la llevamos. Este... Porque se me antoja mucho una chilaquiles para cenar. Y posiblemente vamos a preparar eso para hacerle cenar. Pero pues ya les estaré grabando si hago más cosas con ella. Ya llegamos a mi cuarto. Y de que el video va a ser súper aburrido porque... No quiere jugar hoy. Una mamá quiere estar dormida. ¿Para que sí, bebe? ¿Para que sí? Pero me acabo de levantar. Llegó mi hermana. Ya se fue otra vez. Me eché una pestañita. Tenía mucho sueño. Y es que... Como le dice... Es un animal de calor. No puedo tener el clima porque luego se me enferma. Porque ella tiene que estar en calor. Y pues estaba apagado el abanico. Y yo me estaba desmayando porque a mí... Soy muy de frío. Literal. O sea, yo... O sea, estoy muy de frío. El calor me da... Como... O sea... Hace que me estresen. Por si ahorita estoy mormado. Estoy mormado. Por estar en el calor, sacan. Este... Y me duele la cabeza. Por el calor. Y ahorita me duele la cabeza. Quiero la nieve. Ya más tarde la vamos a bañar. Ahí está, miren. Ahorita... Ahorita... ¿Qué voy a hacer? Ahorita no voy a hacer nada. Es que, amigos... No estoy haciendo nada. O sea, un martes en mi vida es esto. Nada. Dormir. Nada. O sea, nada más los miércoles y los... Los lunes. Miércoles y viernes. Los sábados son productivos. Entonces, los otros días... Son de relleno. Bueno. Les sigo grabando, ¿ok? Bye. Bye. Lisa, de repente... Que ya quiso jugar más bien. Ahí anda por todo mi cuarto. Lisa, ven. Qué hermosa. Ahora venimos a Soriana. Volvemos a comprar cosas para hacer chilaquiles. Y para comprar más cosas de que para la casa. Porque... Pues esta semana nos va a tocar estar sin la mamá. ¿Verdad que sí, niña? Lo sacaron del Soriana. Lo sacaron del Soriana. ¿Qué? ¿Cómo se quedaron? Este... Está muy apagado. Qué bonita mi pie. No me cagas. Está en un lugar. Para. Sientes que me abro, mamá. No me van a tomar una leche. Pero no, no debería estar sin eso. Sí, no debería. Ya sé. ¿Qué es la música? Mira, para... Para... ¿Una noche? Ya tengo suerte. ¿Qué? Te amo. Ahora estamos en la sala. Estamos esperando la cena. Lisa. Lisa. Hola. ¿Por qué la vamos a meter a bañar después de cenar? Así que... Ahora sí viene la parte divertida. Ahora sí. Lo juro. Lo juro. Ahora te vamos a bañar. ¿Verdad? Te voy a bañar. Te voy a bañar. Te voy a bañar. Agárrate. Agárrate. Se está bien. ¡Ah! ¡Ah! Niña. No me va a... Te vas a ir por mí. Qué bonita. Qué bonita. ¡Ay! ¡Bájate! ¿Por eso cuál va? ¡Ay, macho! ¡Tocos! ¡Cállate! Sí, agarra esto. Agarra esto. No. ¡Viva! Ayúdame. ¡Súbete! ¡Me mordió! No me murió fuerte, pero me mordió. ¡Miro! No me murió fuerte, no me murió fuerte, no me murió fuerte. No, ya no me vamos a bañar. No, no se puede, no se puede. Oigan, por fin se dejó cambiar el pañal. Ya es otro día. Ahí estoy con mi papá. Pero otra vez, ¿de qué? De tuve que cambiar el pañal. Esto ya está cambiado. No estoy, lo voy a ver más. Y te voy a poner una blusa. Ven para acá. ¡Ven! ¡Niña! ¡Ven! Oigan, le voy a tratar de poner la blusita, ¿ok? Ven, ven. Ven para acá. La cabecita, ¿no? ¿Le volaba? ¿Le vio? La cabeza. ¡Ay! No te vayas. Ven para acá. Ven para acá. Oigan, la cola es esta que se puede jalar por ahí porque es como otro brazo. ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, bebé, ándale, bebé! ¿Ven? ¿Está la cola? ¡Ándale! ¿La manita? Pásame la manita por aquí. ¡Mira la manita por aquí! ¡No, me quiero volver! Bueno, te pongo el vestidito. Ese, ese, ese está. Voy a tener esto. Nada más poquito esto. A ver qué le voy a poner. Pues está enojada porque quiere Cheerios, pero no ha comido. ¡No, dámelo! No le quiero dar porque no se quiso poner su plaquita. Y no se merece un Cheerios. Ten. ¡Ay! Me mordió. Aparte, ya me quería morder. ¿Vale, Sirisa? Acabo de terminar mis clases y, pues, vamos a hacer salsa para chilaquiles para, pues, a comerlo. Mira, quiero más. ¡Ven! ¡Ah! ¡Agrito mucho! ¡No! ¡Qué hermoso! Oigan, como mi mamá siempre está cocinando de este lado, este, Lisa se fue corriendo para allá buscando a mi mamá, pero no está. Se me quería subir a mí, pero pues yo tengo que salir ahorita. No la dejan pasar como ayer. Ahorita vengo, Lisa. ¡Ven! ¡Ven, Lisa! Oigan, pues, hoy ya es miércoles. Ya es el día que voy a subir el video. Se nos cruzó mañana, el jueves. No lo pudimos bañar al final porque no se quiso bañar, me mordió. Y no le puse a poner ropa porque también me mordió. No le puse a poner la plaquita porque también me mordió. Pero está feliz comiendo el litro. ¿Ve sí? ¿Ve sí? Pues ya, aquí voy a despedir el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Comenten qué otro video les gustaría que hiciera. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Lisa, dámelo. ¡Dámelo! ¿Me lo das? ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo, por favor!